Hoy te enseñaré a preparar el bolón de verde. Para preparar el bolón de verde, en esta ocasión necesitaremos una barra de mantequilla, dos plátanos verdes, un cuarto de queso, en este caso usaremos queso mozzarella, y por último, sal al gusto. El primer paso es pelar los plátanos con mucho cuidado. Luego se cortan en pedazos medianos, para después cocinarlos en agua con sal al gusto. Una vez estén cocinados y blandos, se sacan del agua, se colocan en un recipiente, para después machacarlos. Luego se le agrega mantequilla. Posteriormente se moldea la mezcla hasta que quede una masa consistente. Para formar el bolón, se agarra una porción de esta masa, se le agrega queso y se forma una bola. Cuando esté lista, se fríe en un sartén previamente engrasado, ya sea con mantequilla o con aceite. Le damos vuelta hasta que se dore completamente. ¡Y listo! Es así como se prepara el bolón de verde. Recuerda que este puede ser rellenado con los ingredientes de tu preferencia.